oficial, agréguenla ahí. Y aquí viene mi pedido a las autoridades norteamericanas, a nuestros congresistas y a nuestros senadores. Yo creo que el caso de Rocha es tan preocupante para la dictadura, es tan lacerante para la dictadura, puede poner en riesgo con la administración de Biden si lo obligamos en este último año y en una época electoral que es perfecta para obligarlos a actuar de la manera que queremos que actúen. Se puede aquí, señores, romper todo tipo de colaboración, se puede romper todo tipo de deshielos, se puede romper todo tipo de créditos, porque ¿cómo es posible que las MIPIMES, que la dictadura, que Josefina Vidal, que la otra, que la otra, que la otra, que la tablada, todos vienen aquí, todos se sientan a negociar con las autoridades de Estados Unidos, todos pretenden ser democráticos y de mente abierta cuando tienen Estados Unidos minados de espías. Esto de Rocha, si lo utilizamos correctamente, puede hacer que se cierre definitivamente la llave que aún gotea económicamente hacia la isla. Y es la llave que quiere abrir Hugo Cancio, y es la llave que quiere abrir Joe García. Y si usamos correctamente el caso de Rocha, si nuestros representantes en el Congreso y en el Senado exigen a Estados Unidos reconocer a Cuba como un peligro para la seguridad nacional, basándose en toda la información que este señor filtró a la dictadura comunista, que da albergue a bases espías chinas y rusas, señores, podemos hacer que todo lo que ellos creen que han adelantado en materia de créditos, podemos pararlo. Por eso es que desde aquí y desde el segmento del puesto a dedo, para que lo vean en La Habana y para que lo vean nuestros políticos en Washington, exigimos que Estados Unidos obligue a Cuba a dar toda la información que recibió a través de este espía. Exigimos que Estados Unidos declare a Cuba un peligro para la seguridad nacional de este país. Y exigimos que se detenga todo tipo de colaboración, todo tipo de sustento y todo tipo de negocios con la dictadura cubana, que es una nación que continúa espiando a Estados Unidos mientras se arrodilla para mendigar que se le siga abriendo la llave del dinero. Desde este programa exigimos a nuestros representantes que obliguen a la dictadura cubana por primera vez a dar cuentas, cuentas públicas de toda la información y de todos los agentes que tienen en Estados Unidos. Como ellos no van a estar de acuerdo en desactivar y en entregar a sus agentes, tenemos la justificación perfecta para cortarles el agua y la luz. Cubano, cubano que está dentro de la isla. Esto cada vez se va a poner peor, peor para los dictadores, pero inevitablemente una vez más ellos te van a usar como escudo, te van a usar como carnada, te van a usar como rehén. Este es el momento de ponernos todos del mismo lado. Este es el momento en el que tú no te prestes a la mentira de la dictadura mientras nosotros desde acá exigimos que se aclare todo este entramado de espionaje. Y una vez más, se declare Cuba como un territorio peligroso para la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuba, que todo lo que viene te agarre en la calle. Cuba, dale para la calle. Pa' la calle, Cuba, pa' la calle, Cuba. Cuba quiere libertad, 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 con alegría, Cuba, levántate.